Varios medios de comunicación de todo el país acudieron a la casa de la selección en Quito, en donde la tricolor que este viernes enfrenta a Bolivia posó para la prensa gráfica en la denominada foto oficial. Poco a poco los seleccionados, bajo la coordinación de Vinicio Luna de Federación Ecuatoriana de Fútbol, se acomodaron en las respectivas sillas. Una vez listos, con un rostro que reflejaba optimismo, recibieron cientos de flashes fotográficos. Tras el acontecimiento, dialogamos con algunos jugadores, quienes opinan sobre el partido contra los bolivianos. De su parte, Luis Fernando Zanitama, quien se recupera de una lesión, aseguró que sí será parte del once titular. Centrado en lo que van a ser estas dos fechas de eliminatoria, obviamente el primer partido es una responsabilidad muy grande. ¿En qué se puede decir el trabajo en estas últimas horas, Luis Fernando? En muchas cosas, creo que siempre cuando tenemos la oportunidad de reunirnos es tratar de hablar de la memoria futbolística que hemos adquirido en todos los partidos, tratar de siempre mejorar, de saber que cada partido va a ser diferente y más difícil y pensar en ganar. Con la foto oficial de la tricolor, este fue el último contacto que tuvo con los medios de comunicación de cara a su partido frente a Bolivia. Desde la casa de la selección reportó para Diario El Tiempo, Julio Calle. Ay! Y ¡Ay!